No vuelvas más Me volviste a engañar Ya no te quiero ver Me volviste a mentir No, no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No quiero verte de vuelta a mi hogar Oh, no, 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 no No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No quiero verte de vuelta a mi hogar Oh, no, 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 no No vuelvas más Me volviste a engañar Ya no te quiero ver Me volviste a mentir No, no vuelvas más No vuelvas más No, no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No quiero verte de vuelta a mi hogar Oh, no, 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 no No vuelvas más Oh, no, 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 no No vuelvas más No, 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 no No vuelvas más